Estamos muy contentos porque se está haciendo la etapa zonal de atletismo acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Antes que nada agradecer a Darío Bernal desde la parte de deporte de la Uni, que con todo su apoyo nos presta el lugar e hicimos toda la logística para que esté en condiciones, trasladando elementos deportivos de atletismo desde la Municipalidad de Río Cuarto acá. Y bueno, él nos pintó la pista, que no es un dato menor, que lleva mucho tiempo. Bueno, agradecerle a la Municipalidad y a la Universidad en eso, para que esto se pueda llevar adelante. Y bueno, hoy estamos más o menos con la presencia de 380 chicos. Se está juntando lo que es Departamento de Río Cuarto y Juárez Selman. Y de esta instancia ya salen, según las marcas, según los tiempos, salen los clasificados para el Kempes, para lo que es el provincial, en el Mario Alberto Kempes. Y bueno, los chicos, feliz, el día acompaña. Así que bueno, estamos muy contentos que esto se pueda llevar adelante. ¿Cuál es la importancia que tiene la instancia estacional de los Córdoba Juega, más allá de lo competitivo, de lo meramente deportivo? Mirá, esta gestión del gobierno de la provincia de Córdoba se caracteriza por apoyar muchísimo en el deporte, justamente por estas cuestiones que genera el deporte, que se ve a los chicos que se transmiten valores, que ellos están muy contentos, se lo ve a los chicos haciendo ping alrededor de la pista, que al margen de lo deportivo, esto es lo que realmente a ellos les queda y se transmite y bueno, es lo que se quiere plasmar desde los Córdoba Juega en los chicos de toda la provincia. Y las otras disciplinas ya han culminado, terminó la parte zonal, terminó la semana pasada y bueno, ya falta que se haga el regional y ya pasan los clasificados al Kempes. ¿Cuál es la fecha estimada del Kempes? Y eso se está viendo, seguramente va a ser después de las vacaciones, para que los chicos tengan su escolar tranquilo y se preparen ya para ir a jugar allá y bueno, también por una cuestión de clima y todo eso, pero los otros deportes ya fueron culminando, así que bueno, estamos muy contentos porque ha salido todo en paz, todo en orden, no tuvimos chicos golpeados, gracias a Dios, así que bueno, estamos todos muy contentos y ya pensando en el año que viene.